Ya me dijeron que te hablabas de mi, que tanto buscas conmigo Cata me tiene por el piso y no se por que Y la mierda que tu hablas de mi, te la tendras que cometer Que tu me quedo tranquilo, así que vete con él No se por que tu me niegas, si yo se que tu me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dice que no lo saque, que ahí lo deje No se por que tu me niegas, si yo se que tu me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dice que no lo saque, que ahí lo deje Más aparente, y que mentirme no intente, si tu me amabas que yo te dejo caliente Que la paso hablando mierda, pero eso no dice cuando me tienes tu piel a mami Si quieres negarme, dale a lo que tu quieras, dale a lo aparente que le sueña Que si el cabrón lo tuviera, que no eres santo, que eres tremenda fiera Mantenme enojables, si tu y yo somos culpables No tengo tiempo pa' tu novela, habla lo que cree y que se joda Si al final te encuentras tu siempre vida, no se por que Tu me niegas, si yo se que tu me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dice que no lo saque, que ahí lo deje No se por que tu me niegas, si yo se que tu me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dice que no lo saque, que ahí lo deje Pero tu sabes la verdad, que te pone contenta Habla lo que quieras, que te mala tu aparenta Tu tanto guille que te da, pero la realidad Por la noche yo soy el que te calienta Yo soy el que te hace los truquitos que te gustan Tus amigas me ven aquí rápido y preguntan Viste como ella por mi se despiste Tu te la jugaste, te volviste y perdiste Eso bien, bien, tu amiga me contó Que en tu vida me hace falta un hombre como yo Que en tu vida yo lo que te di Y al pasar del tiempo no puedes vivir sin mi No se por que tu me niegas, si yo se que tu me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dice que no lo saque, que ahí lo deje No se por que tu me niegas, si yo se que tu me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dice que no lo saque, que ahí lo deje Le dices que no me llama, pero siempre me busca en la madrugada Siempre sale pa' la calle y tú me difamas Pero cuantas mentiras te esconderás, le dices que no me llama, no siempre me busca en la madrugada Siempre sale pa' la calle y tú me difamas, pero cuantas mentiras te esconderás Tengo una noticia pa' ti, la foto que enviaste voy a ponerla de perfil Pa' que todo el mundo se entere que anoche tú estuviste conmigo Yo dándote castigo, esta noche vuelvo y sigo Pa' que sienta ese pickete beacha bila cuando te lo bajo cuando siente когда siente Te la tose hasta la cita como elbur pa' el carajo No se por que tú me niegas, si yo se que tu me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dice que no lo saque, que ahí lo deje No se por que tú me niegas, si yo se que tu me prefieres Cuando la señora me dice que no lo saque, que ahí lo dejé El tiempo fue demostrando Que estábamos compartiéndote a ti Pero fuiste caducando Cuando supe lo que hablabas de mí La vida que tú hablas por ahí Te la tendrás que comer Me dirás que soy tu amigo Que sé que te voy a creer No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando la señora me dice que no lo saque, que ahí lo dejé No sé por qué tú me niegas Si yo sé que tú me prefieres Cuando la señora me dice que no lo saque, que ahí lo dejé No sé por qué tú me niegas Baby, rap, y yo, baby Y el tipo live, baby Toyboy M Music No sé por qué tú me niegas Si tú sabes la realidad Te quieres con nosotros Tengo flow Toyboy M Music Yo me queso con ese solo Nosotros somos los lobos Tú sabes Que nosotros no estamos jugando M M11 Papito, nosotros somos los que estamos como el bendiga de la palabra Soy loco Música 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 ¡Suscríbete al canal!